¡Más como ver la vampira! Están viviendo en un cuello, la sangre está fina, tu sangre está fina Entrégame tu cuerpo porque si tal vez te encuentro Todo en enero volando violento Rodas rojas encima de mi cuerpo, violota y si te explota La luna, pero hay toda tan blanca, tan loca esta noche Todo negro que soy de joda La luna, pero hay toda tan blanca, tan loca esta noche Todo negro que soy de joda ¡Solo dos milagros! El cuerpo y un poco de tu arma, donde se sienta Con mis ganas te voy a recuñar Ya muy tarde para acá ¡Solo dos milagros! El cuerpo y un poco de tu arma, donde se sienta Con mis ganas te voy a recuñar Ya muy tarde para acá Te salgo a buscar, ya sé dónde vivir Mejor que te prepara y tu tío recuñar de apoyo más lejos ¡Más como ver el viejo! ¡No seas pendejo! ¡Mire también su puerta! ¡Súmate pronto! A mí me va a sentar, que lo que sea me hambre la voz ¡Au! ¡Solo dos milagros! ¡Solo dos milagros! ¡Sacamos esta noche una noche de terror! ¡Vengo ganas te voy a recuñar! ¡Siento mi calor! ¡No tendrás temor! ¡Maldá mezclada con amor! ¡Soy la vampira! ¡Soy la vampira! ¡Vengo por un poco de tu alma! ¡Maldá mezclada con amor! ¡Maldá mezclada! ¡Maldá mezclado con amor!